Baby, dulce veneno que me hace caprichosa Dame tu amor pero que no se cuente a gustas Lo quiero todo, todo Es que contigo yo lo quiero todo Siempre me salgo con la mía Yo no pierdo y no es por rebeldía Cántame que yo quiero tu melodía Baby, backslap, dime qué vas a hacer después del club Baby, no te quito los ojos de encima Paso y frío el calor Tú me cambias de clima Cuando me chicas sabes que por ley Quedarte esta mañana y luego wake and make Tienes la habilidad de que van las climas En la playa mojita y sin entrar al mar Tú que la mía es punto de colisionar Promesa se la lleva el viento Solo quiero este momento Cuando coba vuelo no me dejes ir Encontrar pavimento Baby, no te quito los ojos de encima Paso y frío el calor Tú me cambias de clima Cuando me atacas sabes que por ley Quedarte esta mañana y luego wake and make Tienes la habilidad de llevarme a clímax